Ya va, ya va, ya va, ya va. Él venía, es ahí que ustedes me dicen, Rosoflores. Rosoflores venía en un burrito una vez, entrando a Barbacoa, entra por la Plaza del Carmen. Entonces, venía de La Cachama, ahí en una casita blanca, una media agua, ahí lo estaban esperando para tomar una cerveza, se dijo. Sin embargo, él da la vuelta y entra por la calle El Sol, al subir así, hacia Antonio Santaella, frente a Antonio junto a la plaza, y aquí se manda, se baja como de su burro, agarra su guitarra y se pone aquí abajo. En el postigo de la ventana se asoma una muchacha de unos 42 años. Ahí, ella tiene el pelo aquí tirado para este lado derecho, un pelo largo con una gran cenitalia. La mujer lo ve por un cerceño de la muchacha y llega el muchacho de abajo y le agarra aquí. Y le dice, muy, muy, muy rondo, pues. Mujer, ¿por qué me ofreciste tu amor y me traicionaste? Ahí le dice ella. Ella parece que estaba esperando que le hablaban. Le decía, ¿por qué es lo que me juraste? Marvado, no lo cumpliste. Marvado, no lo cumpliste. Él dice, chica, está entre esta mujer, sin embargo, yo no me puedo haber tenido esa razón. Dice, pero razón no tuviste. Le dice, para procederme así. A ella le contesta de allá. Yo muy pronto comprendí la trampa que me tenía. Y siempre, le dice, longar los días. El desengaño te dice. Y dice, a ella, pero esta mujer es rara. Y la ve así y ve que ella está mirando así a un lado. Y no ve si no es para el burro. Ahí él se endereza aquí. Y le dice, la voy a llevar la debatura. Y le sale con esto para ver si vas a probarme ante un juez. Lo que acabas de decir. Le dicen, a ver, yo llegué y se acá tratándose de otra de muy fuerte. Me importa muy poco, me importa muy poco. Ahí dice, ya, pero tú no me vas a engañar. Piense, pero pasó adentro. Y le dice, pero no vayas después. A decir lo muy contrario. Y le dice, ya, antes un juez ordinario. Confesaré tu delito. Y de la, le dice, con ciencia al grito. Y lo irás como un victimario. Y dice, esta chica parecida. Aquí te piensas, él para adentro. Me ha tomado la cerveza. A ver, burro, el burro está llorando. Se inclina con el sillón hacia la parte de la pared de abajo. Y llega él y se le manda el rodillo. Y le dice, después. Ya, a ver, este querido. Le dice, de acá, muy, muy. Vengo a tus pies y me humillo. Y ella le dice, mete la mano pa' aquí. Por el vestido y le dice que. Para el infame un cuchillo. Siempre lo tengo esgrimido. Siempre lo tengo. Y le dice, esgrimido. Y le dice otra vez, ya por último. Y dice, cachetico, pero esta mujer no le puedo. Y dice, se va de boca. Y le dice, desde abajo le zumba la voz. Y a poco va. Y dice, perdón, mujer que yo he sido. Tu verdugo verdadero. Ay, ella se mandó. Y se manda, abrió el otro postigo, saca los brazos y le dice. Pero ya, como una aclamación puede darse. No te quiero. Levántate perdonado. Y huye lejos de mi lado. Mi corazón. De acero. Y cerró el postigo y se metió pa' dentro. Y se mandó. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.